Gracias. Ahora vamos con un amigo de la caja, porque ya venía muchas veces a estar con nosotros, sobre todo porque hace unos años, junto con ellos empezamos a reflexionar en unas estupendas jornadas que se celebraron en Bálaga sobre la economía del bien común y sobre cómo podían ayudar a nuestra propuesta política a trabajar no solamente en temas de salud, de empresas del bien común, sino incluso trabajar en ayuntamientos del bien común. La verdad es que fue un trabajo muy interesante. Para los que no le conozcáis, Diego Isabel es fundador y director del Global Hub for the Common Good, un think tank internacional y sin ánimo de lucro cuya visión es la co-creación de un nuevo modelo social, económico, político sostenible, más justo y orientado al bien común. También es miembro, por lo tanto, de la economía del bien común, que es un movimiento creado por Christian Ferber, como todos sabéis. Y se define como un emprendedor social cuya visión es construir un mundo mejor. Es autor del libro Yo soy tú, y bueno, pues es ingeniero de Montes, y posee un máster en Global Governance and Ethics por la Universidad College of London, así como un máster en Desarrollo Sostenible y en Sistemas de Gestión de la Cámara. Cuando quieras, Diego. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí. Y para que veáis que es verdad, que no lo digo por decir, os voy a decir dónde tenía que estar yo ahora mismo. Ahora tenía que estar haciendo algo que llevo ocho meses planificando y tenía que estar en la calle Laurel del Ebroño. ¿Qué tenía que estar haciendo? Tenía que estar viendo el vino. Porque esto es parte de mis vacaciones. He venido con mi mujer y dos amigos ingleses, porque vivo en Inglaterra, a recorrer la ribera y la Rioja a probar vinos. Y cuando me llegó la invitación de ECO, pues bueno, ahí hubo unas conversaciones y me convencieron porque esto está dentro de lo que yo hace años decidí hacer, que es construir un nuevo modelo, porque sé que estamos ante una ventana de oportunidad de que es posible. Y entonces, bueno, pues mañana me reengancharé a la ruta del vino y de momento pues vamos a ir al grano. Quiero decir que yo me voy a centrar mucho en el título, tanto de la Univerde como de la ponencia. En el sentido, no solo de economía circular, que no hablaré, sino de cambio de modelo, que es el título de toda la Univerde. Y en nuestra mesa, de otra economía está en marcha, que es un poco lo que yo principalmente vengo haciendo. Y está en marcha porque está ya aquí y porque, antes decía el presidente de la comunidad de Cantabria que dentro de 25 años, quizás sea una utopía, pensar que habrá un modelo nuevo, yo siempre sube decir que en 10 años es posible. Y si es posible, tenemos la obligación de hacerlo, incluso menos. Y además, también hemos ido a decir antes a Juancho López Uralde que hay que traer esto al debate político, porque yo sinceramente no lo veo. No lo veo en ningún país, no solo en España. No veo que el cambio de modelo, que la nueva economía esté en el debate. Hemos dado un gran paso, pero que es decir que el modelo que tenemos no funciona bien, ya se puede decir abiertamente. Yo vivo en Londres, llevo diciéndolo cuatro años, abiertamente, que el capitalismo no funciona. Y yo pensé que me iban a mandar a James Bond a casa a matarme o algo de eso por decir eso en Londres, y no, estoy sano y salvo. Y se puede decir, puedes decir abiertamente una charla con banqueros, el capitalismo no funciona. Pero, lo siguiente que ocurre es esto, que aún estamos sufriendo esto, que esta señora dijo, there's no alternative, no hay alternativa. ¿Y cuántas charlas voy en las que la gente dice, sí, no funciona, pero es el mejor modelo que conocemos, atrae muchas cosas buenas y no hay otra alternativa? Y estamos todavía en este punto de inflexión de, bueno, ¿y cuál es la alternativa? ¿La economía de bien común? ¿La economía circular? ¿La economía social? No está claro, tampoco estamos tan mal. Y hemos pasado de que mil euros era un lujo, era una, ese epilobrista era algo despectivo y ahora es un lujo. En ese marco, gracias a esta señora y posiblemente a su sustituta que tenemos ahora en el reino. Dicho esto, sí que es verdad que a mí me gusta decir que hay muchas alternativas. Ha nombrado antes Pablo algunas, hay un montón de ellas, hemos sabido hablar también de RSC, pero ¿qué ocurre? Que cuando alguien se asoma a decir, bueno, quiero hacer algo distinto, quiero ver qué alternativas hay, es como que vas al supermercado y te encuentras con un montón de marcas de leche o de aceite y ¿cuál compro? ¿A cuál me sumo? ¿En cuál contribuyo? No puede haber todas a la vez. Entonces os voy a explicar cuál es mi visión. Ninguno de estos modelos es el nuevo modelo. Ninguno. Os voy a explicar cómo yo veo cuál es el nuevo modelo que ya está aquí y que está emergiendo, que podemos construir. Has dicho que soy ingeniero de Montes, no se suele decir mucho. Yo hablo de economía, pero yo soy ecologista. Yo digo que no puedes hablar de economía si no eres ecologista, porque la economía es la gestión de la casa y la ecología es el estudio de la casa. Entonces, si no conoces la casa, como narices vas a gestionar la casa. Bueno, pues esta es mi visión. Para mí la nueva economía es un ecosistema, es un bosque con árboles grandes, árboles pequeños, animales grandes, animales pequeños y todos ellos constituyen la nueva economía. Y se basa en tres fundamentos claves. Primero, una premisa. Sí o sí hay que conservar e incluso regenerar el medio ambiente. Sí o sí. Segundo nivel. Un objetivo. Tenemos que mejorar la vida de las personas, que casi vamos hacia atrás en vez de hacia adelante, aunque nos creamos que somos el momento de la humanidad más evolucionado. ¿Y cómo conseguimos cumplir la premisa y alcanzar el objetivo? Colaborando. Antes hemos visto un ejemplo muy bonito entre los dos eurodiputados. Dicho esto, el PowerPoint me lo ha desconfigurado, porque esto no tenía que ir así. Sí, pero bueno, dicho esto, es lo que tienen que trabajar con los distintos sistemas. Dicho esto, en la parte de abajo, en conservar el medio ambiente, tenemos muchos modelos. La economía verde, la azul de Walter Pauli, tenemos la circular. Esos están más centrados en conservar el modelo. Pero no hablan tanto de las personas. Tú puedes funcionar muy bien en economía circular, como alguna de las empresas que se han nombrado, y explotar toda tu cadena de suministro y todas las personas que trabajan en tu organización. Y ahora sí puedes decir que lo haces muy bien en economía circular. En la parte de la construcción del método de la colaboración, tenemos la economía colaborativa, pero que puede ser muy colaborativo y no tener una justicia social a la hora de pagos de impuestos o otra serie de cosas, como algunas organizaciones que conocemos. Pero la economía colaborativa de verdad, o los commons, o la economía solidaria, nos traen la parte de colaboración. Hay muchos más modelos que también podría haber. Y en el objetivo, cómo mejorar la vida de las personas, ahí está la economía social tradicional, que se centra, digamos, en ciertos colectivos fundamentalmente. La economía de bien común, que pone clarísimo el objetivo de la sociedad, tiene que ser el bien común de todas las personas que la componen, pero también está el comercio justo y otros muchos modelos. Todos ellos constituyen el ecosistema. ¿Y qué nos ocurre? Que estamos tan contaminados por el modelo actual que seguimos compitiendo, pensando, no, es que yo soy economía social, yo soy economía verde, yo soy economía de bien común y tú eres lo otro. Y nos miramos y no nos damos cuenta que tenemos que trabajar juntos. Mi mensaje hoy es que todas ellas son el nuevo ecosistema de la nueva economía. Y hasta que no colaboremos, no vamos a conseguir avanzar y construir el nuevo modelo. Para dar ese salto, tenemos que seguir dos estrategias muy claras. Estrategias basadas en lo que hizo el último modelo que se creó, es la estrategia que tenemos que copiar. El último modelo que se creó es el neoliberalismo, es el capitalismo más llamado al límite. Y lo hicieron genial, o sea, son brillantes. Primero construyeron una serie de mantras. Hay que consumir mucho para que las fábricas tengan que producir mucho, de forma que creemos mucho empleo y así generamos bienestar. Y sabes a la calle, intenta convencer a alguien de que eso no es así. ¡Wow! Necesitamos plenarias, charlas, conferencias, y ahora sí no lo conseguimos. O sea, hay que copiar los mantras que hicieron, hay que hacer una nueva narrativa. Pero es que luego fueron capaces de que las universidades les dieran evidencia científica, de que los think tanks lo llevaron a la política, y de que incluso los medios de comunicación y Hollywood lo llevaron a la tele. Con lo cual, esas son las estrategias que tenemos que copiar. Construir nuevos mantras. Y lo segundo, tenemos que... ¡Se sale rápido! Tenemos que también buscar lugares de encuentro. Y aquí voy a contar dos cosas, que bueno, ya veis que el PowerPoint no está bien, que me han pedido que cuente. La creación de mantras, la creación de una nueva narrativa es fundamental. Tenemos que ser capaces de explicar brevemente qué es la nueva economía. Yo lo explico con lo del ecosistema, pero hay que buscar modelos de explicarlo brevemente. Y lo segundo, tenemos que colaborar. Y a mí me pidieron cuando vine a hablar que hablara de un foro que vamos a hacer el año que viene, que todavía en teoría no se ha presentado, se presenta la semana que viene, porque decidimos preguntar a todas esas redes que ya están trabajando en la economía por qué no nos ponemos a trabajar juntas y a crear un espacio donde empezamos a reconocernos mutuamente, como que estamos en el mismo bando. Y a partir de ahí surgió el crear un foro, que lo haremos el año que viene en Abril, que por suerte va a ser en España, va a ser en Málaga, donde hemos conseguido que ya todas estas redes que tenéis ahí y muchas más, estas son internacionales que ya han confirmado y muchas más, están colaborando en co-crearlo. Nosotros solemos decir que va a ser el foro de nueva economía e innovación social. Solemos decir que queremos ser el Davos de la nueva economía, es decir, de abajo a arriba, colaborativo y no de arriba a abajo y de la forma que todos sabemos. La Internacional Alliance for Localization ya está confirmado, WISER de Economía Colaborativa, la Global Alliance for Banking on Values, todos los bancos como Triodos y otro que banca ética, la economía bien común, incluso algunos que están un poco entre el modelo activo y el viejo como las B-Cops, Ciudades en Transición, el Movimiento Internacional de Empresas Sociales, que es un concepto que en España no existe bajo el marco jurídico, Slow Food y muchas otras, la economía social también ha confirmado, CEPES ha confirmado en España, van a estar en ese foro. Con lo cual yo lo que quiero es invitaros a que desde la parte más política, también por supuesto que no hayáis al foro, porque lo que queremos hacer es llevar este debate que ya existe en todas estas redes a la política. No va a ser un foro tanto de activismo de calle, lo que queremos es que ya hay colaboración a ese nivel, queremos un foro de activismo político, queremos ponérselo fácil a Florent y a Jordi cuando hagan su trabajo, queremos llevarles propuestas concretas de todos estos movimientos. ¿Por qué? Porque os voy a decir dos cosas que han pasado en los últimos tres meses. Una conversación con un miembro de la Comisión Europea y una conversación con un alcalde de un municipio. Y los dos me dijeron lo mismo. Claro, es que ahora venís, los de la economía circular, los de la economía colaborativa, los de la economía de bien común, los de la economía verde de toda la vida, a hacer propuestas y demás. Y nos tenemos que hacer caso a todos, si tenéis vuestros dictámenes y vuestras comunicaciones, o os damos un proyecto en el Ayuntamiento. Si venís juntos con una propuesta, la que sea, y decís, todos estos movimientos, todas estas organizaciones, que representamos tantas empresas, tantas personas, tantos países, hablamos, esta propuesta de comprar pública, recortes para las empresas, de lo que queráis, eso tiene mucho peso. Y todavía no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque seguimos compitiendo yendo por separado. Entonces, la propuesta es que tenemos que empezar a hacer todos estos juntos, y simplemente para brevemente explicaros lo que se va a hacer, se va a trabajar en cuatro temáticas, que son las cuatro cosas que hay que transformar. Por una parte, las ciudades, el lugar en el que vivimos, y las políticas públicas que nos afectan. Por otra parte, las organizaciones, las empresas, ONGES, o lo que queramos tener en el futuro, el dinero, la banca y las finanzas, y la educación, el conocimiento, incluyendo medios de comunicación, redes sociales, etc. Y para eso tenemos que trabajar con un montón de factores que las distintas economías contemplan. Porque si aplicas todo esto, cada uno de estos cuatro ámbitos, podemos transformar toda la sociedad. Si aplicas el concepto de felicidad, el concepto de propósito social de las organizaciones, la democracia, la colaboración, el volver a lo local, el ecofeminismo, si aplicas todo esto a cada uno de estos cuatro conceptos, podremos cambiar realmente la sociedad que tenemos. Y es posible. Es que está ahí. Tenemos la oportunidad. Nos están dando un montón... ¿10 minutos? ¿Tengo que equivocar el concepto? Bueno, que ya dos. Ah, vale. Creo que nos quedan 10 minutos. Me quedarían dos. Bueno, simplemente quiero decir eso, que tenemos... Todas las propuestas están ahí, solamente tenemos que hacerlas coherentes y que realmente la gente de la calle que empieza a interesarse por la política, que hasta ahora nos interesábamos, aunque ahora parece que hemos un paso atrás con todo lo que está pasando. Qué bien que hay una alternativa. Porque es que la hay. No hay muchas. Hay una muy fuerte, diversa, como en el medio ambiente, como en la naturaleza. Porque la diversidad que es buena. Y ya para acabar, simplemente decir que va a haber muchas cosas este año que van a ocurrir hasta el Nessie Forum, en el foro de Nueva Economía, porque va a haber un montón de eventos que estamos enlazando. Y ya paso a las conclusiones, que son estas tres. La Nueva Economía es real y asiste. No es una utopía. Lo que hay que hacer es hacerla visible. Hay que construir una narrativa común. Y esto no es fácil. Yo no tengo la respuesta. Tenemos que ser capaces de transmitir a los políticos, a la gente de la calle, a la gente de las empresas, cómo aplicar esta nueva economía en sus vidas. Y que es real. Y tercero, mensaje muy claro. Nos tenemos que mostrar como una economía. Vale ya de decir, no es que es mejor la circular que la verde o la azul, o es que la economía social, que las empresas sociales, o que la economía es bien común. Que no. Que lo mejor de cada una de ellas es lo que construye esta nueva economía. Y ahí, en estos foros, universidades, foros de debate, tenemos que buscar las palabras y cómo hacerlo. Y de esa forma, nos daremos cuenta que esto es posible. Muchas gracias. 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 Gracias.